Salí el sábado a las 9 de la noche desde Arizona. Y recién llegué del aeropuerto y me vine acá a ver cómo puedo arreglar para conseguir una entrada. Así que mirá, qué sensación, ¿no? Estuve en la cancha en el año 74, tenía 10 años, 40 años después me puedo dar el gusto de verlo salir campeón de nuevo en una cancha. Es un montón, es un sentimiento. Teníamos las entradas para ver el Mundial y cuando San Lorenzo fue avanzando para la Libertadores, entonces devolvimos las entradas porque vinimos a ver la final de la Libertadores. Estuve en la final de la Mercosur, en la final de la Sudamericana, estuve cuando ganamos con el Ingeniero Pellegrini, cuando ganamos con Ramón. Quiero estar en la cancha, es un hecho histórico, soy recontra cuerva desde que estaba en la cuna y tengo el orgullo de que a mí nadie me hizo de San Lorenzo. Soy cuerva porque es un sentimiento y amo al club y quiero estar. La verdad es una satisfacción muy grande para todos nosotros. También es algo personal, la familia, uno se cría con estos sentimientos y después de tanto tiempo por los que no están y los que estamos, realmente es una alegría inexplicable. Gracias a Dios tengo la suerte de estar allá en Paraguay apoyando a este equipo y bueno, me siento campeón, nos sentimos campeones. Al final, soy muy contento. Vivo allá bajo flores, sí, sí. Por eso, cerca de cancha, por eso. Pasión y sentimiento, sí, otra todo. Hay hinchas y otra todo. Tenemos que estar ahí, no nos podemos perder ese partido. Queremos ganar en todos lados, en Paraguay, acá, queremos dar la vuelta de una. Ganamos 1 a 0, 2 a 0 para volver tranquilo acá a Casar. Y si podemos meterle los 5, se los metemos, si no, 1, 2, tranquilo. Del año 59 que vengo viendo San Lorenzo, quizás este título lo estamos luchando desde aquel entonces y hoy lo vemos reflejado y es una expectativa muy grande y hacemos el sacrificio de hacer las colas, pero eso lo veo con la gratitud porque también veo el reconocimiento de los jugadores y la emoción que no solamente está reflejada acá en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en las provincias, sino en el exterior. La verdad que para nosotros es impensado llegar acá y bueno, esperemos estar ahí. Esperemos poder conseguir la entrada, no sé, bueno, vamos a venir a dormir unos días, pero bueno, esperemos conseguirla. Con Bolívar casi quedamos muertos y sin garganta, hecho pelota, así que bueno, esperemos que miércoles que viene sea peor, nos vayamos peor. El festejo dure.